Firmar un convenio que lo hemos llamado Justo Voz porque define una nueva visión sobre la justicia que estamos trabajando desde el Gobierno Nacional pensando no solamente la justicia como una forma o vinculación con el poder judicial o con el sistema judicial tradicional sino a la justicia como un valor que está al alcance de todas las personas y que todas las personas podemos construir la sociedad justa y pacífica que decimos merecer y esto incluye una serie de iniciativas que están vinculadas con el ejercicio cotidiano de justicia que está al alcance de cada uno de nosotros. Tierra del Fuego va a ser nuestra primera bajada. La gobernadora ha sido una de las primeras personas con las que hemos hablado de este programa y no solamente porque se trata del poder ejecutivo sino también porque hemos tenido una relación muy particular con el Tribunal Superior de Justicia. En Tierra del Fuego podemos trabajar en conjunto el poder ejecutivo y el poder judicial con esta idea disruptiva de pensar a la justicia como una construcción conjunta no solamente entre los efectores del poder judicial sino también con la gente, con todos nosotros que podemos construir justicia desde la acción concreta de cada uno de los ciudadanos pensando en que todos podemos hacer con nuestra actividad cotidiana tratar de orientar nuestras acciones a la posibilidad de dar a cada uno lo que nos corresponde en cada una de nuestras actividades. Y que eso no es solamente, no es prioritario ni solamente depende de la voluntad de un poder o de una autoridad en especial sino que cada uno de nosotros podemos en nuestra vida diaria orientar nuestra voluntad en dar a cada uno lo que corresponde y eso también es hacer justicia y está en nuestras manos. ¿Cuándo comenzaría a funcionar este programa? Ya está funcionando, de hecho nosotros estamos trabajando acá en Tierra del Fuego con los que se llaman las casas de acceso a la justicia o que antes se llamaban los CAJ, Centros de Acceso a la Justicia y a partir de ahí creo que en unos pocos días ya estamos funcionando acá en unos primeros cerca de 100 kilómetros, tenemos nuestro primero funcionando en Tierra del Fuego y a partir de ahí ya haremos nuestras primeras acciones aquí en la provincia. Y en el resto del país está funcionando en distintas provincias fundamentalmente a través de los centros de acceso a la justicia y con otros planes que tenemos a nivel nacional como son el Estado en tu barrio y otras casas del futuro que también se están inaugurando en todo el país. ¿Y en lo que es Tierra del Fuego se piensa llevar a cabo algún otro tipo de convenio que ayude a complementar estas acciones? Este es un acuerdo, un convenio marco que incluye acciones que abarcan distintos, abarcan distintas posibilidades respecto de distintas áreas del gobierno. Son acciones que pueden depender de desarrollo social, de educación, acciones de derechos humanos, pero todas en definitiva están vinculadas con el concepto de que podemos hacer justicia a través de distintas áreas y no solamente la justicia judicial. Entonces en definitiva es un convenio muy amplio que abarca acciones que originalmente no son pensadas que podían hacer justicia, pero hasta desde la educación pensamos que nosotros un maestro hace justicia porque orienta su voluntad en dar a cada uno lo que responde que después es la dignidad. Un bombero, un maestro, un médico hace justicia y creo que todos nosotros podemos hacerlo, entonces lo que requiere esto es un cambio cultural en la forma de pensar y en eso esa construcción la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.